¿Por qué? A ver, corre. Ahorita que sepa que todo el pez se va a ir corriendo. No, corre. No, no. Nada. ¿Qué? No se va a dar. ¡Ay! ¡Qué madre que yo! ¡Perdale! Ahí va. ¡Perdale! Mira, ahí vas a jugar. Luna. Si tienen miedo y tú ahí vas. ¡Hálale! Luna, la cabeza. ¡Perdale!